Rajoy más telegénico, Rubalcaba, perdón, Rubalcaba más telegénico, Rajoy opositando. Sí, porque empezó nervioso, Rajoy digo, muy contundente en el discurso, porque dijo me lo voy a cargar por los cinco millones de parados y ese fue su discurso insistente, pero no era muy telegénico, estaba dando datos leídos todo el tiempo, mientras que Rubalcaba empezó con mucha soltura, con fuerza, con buena imagen y con un error grave que fue tratar a Rajoy como si ya hubiera ganado la presidencia del gobierno. Antes de que entremos en la parte de las interrupciones, las confusiones que hubo, hubo un momento en el que le llamó también Rodríguez y dijo Rubalcaba Mariano Rajoy, pero es verdad que se ha hablado mucho de que uno leía y el otro no, incluso el diario El País da un dato, dice que Rajoy miró las fichas 12 veces más, es decir, 585 frente a 48, pero también se ha dicho que Rubalcaba se creía periodista, estaba todo el rato insistiéndole, además de los incisivos, insistiéndole a Rajoy que tiraba balones fuera para no entrar precisamente, y es una técnica de debate en lo que le exigía Rubalcaba. Bueno, evidentemente sí es otro de los errores que cometió Rubalcaba, interrogar demasiado a Rajoy, esa era la sensación que daba, que estaba preguntando, estaba haciendo de líder de la oposición frente al presidente de gobierno en una comisión de control, me da igual que le confundan con un periodista o con un líder de la oposición controlando al presidente de gobierno. Ese fue el fallo y eso es lo que he señalado desde el principio. Eso se señaló ayer en Twitter, que se organizó un espectacular debate. Dos cosas curiosas, esa confusión, creéis, Natibel, que fue real, que confundía, o era también una técnica de debate a Rubalcaba con Zapatero por aquello de que pertenecía al mismo gobierno y así meterlo todo junto. No, no, yo creo que se equivocó clarísimamente, se confundió porque no prestaba demasiada atención al rival que tenía enfrente porque iba muy sobrado Rubalcaba, estaba opositando, pero con mucha tranquilidad, impasible la demanda, creo yo, porque con solo decir eso que dice, se los repito, yo no haré lo mismo que ustedes han hecho, ya creía que tenía ganado el debate y así parece que ha sido. Y la parte de Rubalcaba, ¿eso le pasó aquí en la entrevista en directo al candidato socialista? En la entrevista que mantuvimos le llegamos a decir, está usted dando por hecho todo el rato en su forma de hablar en futuro y no en condicional, van a hacer, van a hacer, van a hacer. Insisto que en la pausa alguien se lo debió decir porque luego añadía, si llegan a la Moncloa. Sí, pero es lo único que cambió, el si llegan a la Moncloa. La actitud era seguir preguntando al ganador lo que iba a hacer porque no se fía de lo que van a hacer. En eso, pues tiene razón porque no lo aclaró el señor Rajoy. Opositando, decía Natibel, el no líder de la oposición, se ha hablado mucho de si era aspirante o no y de en qué posición han quedado los dos, Miguel Ángel. Se puede decir que ha mantenido el de la última vez para no liar a la gente, en el 2008, en el segundo Caracara. Las audiencias también son un dato para el análisis, Natibel. Una ronda rápida. Sin duda, y además yo creo que hablaron de los temas que nos interesan a los ciudadanos, que es del desempleo, de las pensiones, de los parados, de los temas sociales que más nos interesan. Obviaron, a mi entender, muy bien obviado la corrupción, que no interesa demasiado, es un asunto mínimo, y coincidieron en un tema muy importante que pasaron muy de puntillas por él, que fue el de ETA. Es verdad que ahí se vio el primer guiño de complicidad y de coincidencia.